Bien, he elegido como título de esta predicación para trascender, así la he tenido con llamada después de hacer la oración durante toda la semana y encontramos en la Sagrada Escritura unos textos con un lenguaje y un lenguaje que trae un mensaje empecemos diciendo esto, hay que trascender el lenguaje para poder recibir el mensaje si uno no trasciende el lenguaje se quedan las formas y se pierde el fondo estos textos resultan un poco extraños en realidad el lenguaje de ellos es un lenguaje que técnicamente se llama lenguaje teofánico y cuando decimos lenguaje teofánico, bueno teofanía es una palabra compuesta, teo, dios, teos fanía de la dos, manifestación entonces es un lenguaje de manifestación de dios pero no nos vamos a quedar en el lenguaje porque no es justo que de pronto quedándonos en la forma nos perdamos el fondo y en realidad las formas están hechas para expresar el fondo y así todo en la vida, todo en la vida de eso vamos a hablar más adelante busquemos entonces el fondo, el mensaje de estos textos que vienen en este lenguaje pero primero hagamos un paseíto por los textos que hemos proclamado Dios hace una alianza con Abraham y entonces usted puede pensar ¿cómo así que Abraham hablando con Dios y Dios hablando con él? ese es el lenguaje pero no te quieres salir y luego el saldo el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es la defensa de mi vida ¿quién irá a temblar? una cosa pido al Señor eso buscaré habitarle en la casa del Señor por años sin temer y yo creo que aquí viene un mensaje superior reconocer que el Señor si nosotros queremos ilumina las áreas más oscuras de nuestra vida ustedes y yo sabemos que la oscurdidad produce miedo y todas las áreas oscuras de nuestra vida nos inquietan todas ellas que bueno sería que en esta carecida cada uno pensar en sus áreas oscuras yo necesito como tres o tres días porque mis áreas oscuras son muchas y pedirle al Señor que ilumine esas áreas oscuras para que se nos quiten toda inquietud toda aflicción toda angustia y toda preocupación el único capaz de iluminar la sabedosa oscura de nuestra vida es Él después de mí el Señor es un ilusivo y salvación ¿quién te ve? el Señor es la defensa de mi vida ¿quién mirará a mi vida? el Señor es la defensa y pasamos a la selva de la lectura dice el texto que nosotros somos ciudadanos del cielo que es también de cuajen ¿y qué significa ser ciudadanos del cielo? significa que nosotros aspiramos todo el tiempo a cosas superiores y mayores siempre y es además una gran invitación para todos de repente yo pudiera preguntarme y luego preguntarles ¿a qué aspiramos todo el tiempo? y a veces nuestras aspiraciones son muy temporales ¿verdad? y cuando el texto dice que somos ciudadanos del cielo es porque tenemos que aprender a volar alto cuando estábamos en primaria creo que todos o casi todos leímos el libro de Juan Saltador sea que yo creo que algo así tendrá que suceder con nosotros cuando uno tiene aspiraciones muy temporales vuela muy bajo lo peor es que uno puede acostumbrarse acomodarse contentarse con esas aspiraciones temporales pero ustedes y yo hemos hecho para aspirar cosas mayores aspirando lo hay volando lo hay y luego evangélico la traducción usted dirá padre el texto es hermoso si realmente lo es padre y eso pasó bueno en realidad es un lenguaje que quiere expresar la grandeza y la divinidad de jesús de nazaret pero es un texto escrito como todos los textos del evangelio después de pasco para que nosotros comprendamos que jesús es el señor que es el hombre de túnica inconsútil de piel costada y de pies polvorientos es el señor es para eso nos quedamos con el mensaje no con el lenguaje que de paso aprovecho para hacer esta notación que es netamente existencial no te quedes con lo que el otro te está diciendo trabaja para descubrir su mensaje no te quedes en las palabras ven más allá de las palabras y trabaja para descubrir la intención lo mismo no te quedes con los hechos trabaja para descubrir los sentimientos que hay detrás de los hechos eso se llama trascender ¿cómo se llama? trascender tú vienes y me dices algo y de repente lo que me dices es impreciso yo no me puedo quedar con lo que me dices tengo que ir más allá y descubrir la intención de lo que me estás diciendo tú haces algo y yo no me puedo quedar con ese hecho yo tengo que ir más allá del hecho para destruir el sentimiento que produce ese hecho les voy a poner un ejemplo y entramos en Madrid yo pues los lunes y los jueves en la tarde me siento escuchando a veces son tantas las personas que no alcanzo a escucharlas a todas y a veces se forman caer en el turno una pelea si es una pelea yo no he tocado la de nada tengo que leer que hay detrás de esa pelea y saben que he descubierto que detrás de esa pelea hay unos peleadores que están inmensamente necesitados de ser escuchados es un ejercicio que hay que hacer siempre para no quedarme en el hecho y lograr la sentencia y descubrir el sentimiento no es fácil pero eso habrá que hacerlo en casa de repente tu pareja llega muy molesta y si tú te quedas con lo que te dicen inicialmente es posible que se lastime o se da en la relación pero si eres capaz de ahondar y de ir más allá detrás de la molestia de tu pareja eres capaz de descubrir por qué está molesta por qué está irritado por qué está irritado qué está pasando se trata entonces de aprender a leer sentimientos e intenciones ¿qué vamos a aprender a leer? sentimientos y ¿sabe qué va a pasar? que no nos vamos a enganchar ni con los actos ni con las palabras esto por inteligencia emocional no te enganches con las palabras y con los hechos ve más allá y lee intenciones y sentimientos la transfiguración revela la verdad profunda de Jesús de Nazaret y la verdad profunda de Jesús de Nazaret es que Él es esencialmente Dios es el Hijo de Dios creo que ese momento en el monte Tabor hace que los discípulos trasciendan y que vean que su compañero de camino su maestro es más que un simple maestro y es el Hijo de Dios entonces para trascender primero para trascender odres nuevos vino nuevo creo creo que han escuchado esa palabra a vino nuevo odre nuevo Jesús dice no se puede echar vino nuevo el odre viejo porque se revienta el odre y se pierde el vino a vino nuevo odre nuevo que es lo que queremos trascender en este caso miren digamos la verdad el dinamismo del universo no se detiene nosotros somos hijos del cambio y del movimiento y eso produce el desarrollo el progreso y por supuesto nuevos paradigmas como todo va cambiando hay que aprender a trascender el cambio y como trascendemos el cambio aprendiendo a reconocer que el cambio es bueno esa es tal frase que todo tiempo pasado fue mejor ni bien si usted no es capaz de trascender el cambio ir más allá y descubrir la otra del cambio miren lo que le va a pasar usted terminará viviendo de añoranzas y se estará quejando porque hoy todo es distinto y no será capaz de comprender las nuevas generaciones entonces si usted no comprende las nuevas generaciones porque no es capaz de aceptar el cambio porque no trasciende el cambio entonces no va a ser capaz de dialogar con sus hijos trascender el cambio otros nuevos paradigmas y no nuevos significa que usted sea capaz de extraer lo mejor del desarrollo del progreso de los nuevos paradigmas y del cambio yo estoy muy contento con los cambios usted se imagina a Pedro Justo con cinco metros de pan negro todo el niño una solta y eso tiene que poner un olorcito muy claro yo como tras pido usted me ve dando unión solta siquiera que los cura ya no los tenemos que poner solta y por ahí ve las fotos de unos antepasados mismos en el seminario jugando fútbol con su cara y unas montas bañándose en el marco nada ¿a qué sabe eso? hombre siquiera se está cambiando siquiera hoy la sexualidad no es un pecado sino un regalo que de que se ha salido no es un regalo siquiera hoy la sexualidad es un regalo antes era un pecado y no estoy invitando a que le devuelva la regacha lo estoy invitando a que entienda que la sexualidad es un regalo y como regalo se valora se cuida se disfruta se es responsable por ese regalo ¿qué tal hace 50 años que la novia se dejara coger la mano del novio quedaba inmediatamente ven 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 en el barato tantas cosas buenas que nos van pasando y hay que aprender a trascender el cambio a extraer lo mejor de lo de todo ¿qué tal hace 50 o más que la persona era para tener hijos y lavar los y que hoy las cosas son tan distintas y las mujeres son protagonistas en el mundo laboral y profesional alabado sea Dios por el cambio y hay que aprender a ver lo mejor del cambio si nosotros no nos abrimos al cambio no somos capaces de trascender ¿saben que terminaremos creyendo? que esto se va a acabar y que esto ya no tiene como morir no me adhiero a las palabras de Federico Carrasquina eso se está poniendo muy bueno busquemos siempre lo mejor del cambio eso es trascender el cambio o de nuevo vino nuevo segundo trascender es unir lo enteramente humano con lo profundamente divino para decir con un gran personaje de la teología universal Pedro de la Richard nada es profano para aquel que sabe ver trascender la realidad es aprender a reconocer que todo es sagrado y dejar de estar separando esto es bueno y esto otro es no de los textos que más fascinación le genera a mí Romanos 8 28 todo es conveniente para los que amamos a Dios como eso es trascender la realidad no no haya palabras separadas lo malo lo bueno lo profano lo sagrado que rico que trascendiendo la realidad seamos capaces de decir el jardín es sagrado y el templo es sagrado mi casa es sagrada y la cancha también todo todo está en el ámbito de lo sagrado es decir todo merece un inmenso reconocimiento y todo merece un inmenso respeto eso es trascender la realidad escuche esto todo merece un inmenso reconocimiento todo merece un inmenso respeto tercero para trascender renunciar al falso yo que es una tarea todos los días renunciar al falso yo es aprender a renunciar al que al el Jesús lo dice de esta manera si el grano de trigo al caer en tierra no muere queda infecundo pero si muere da mucho que fruto trascender nuestras muertes y trascender nuestras pérdidas ojo con esto trascender nuestras muertes y trascender nuestras pérdidas para descubrir que después de muerte resurrección y después de pérdidas siempre hay una nueva ganancia después de una pérdida que hay una nueva ganancia no te eches a morir con la pérdida de hoy trasciende esa pérdida y despón tu vida a una nueva ganancia eso es trascender una persona que a partir de la muerte de un ser querido ya no quiere vivir es porque no ha sido capaz de trascender esa muerte y una persona que a partir de una quiebra de una pérdida no quiere hacer nada más en la vida es porque no es capaz de trascender esa pérdida solo quien trasciende la pérdida se dispone a una nueva oportunidad a una nueva ganancia levanten la mano los que aquí se han quebrado más de una vez yo me quebré el fe una vez todos ahora si uno se echa a llorar ante una quiebra pues ahí se queda pero si es capaz de trascender esa situación de pérdida y volverse más creativo y reinventarse a partir de esa situación es porque fue capaz de capitalizar la pérdida y trascender cuatro para trascender asumir las dificultades como escuela y camino asumir las dificultades como que escuela y camino una dificultad se convierte en una escuela de aprendizaje y en un camino de crecimiento si usted está pasando por una dificultad trasciéndala transformela transfigúrela ahí hay una escuela ahí hay algo para aprender ahí hay un camino ahí hay un recorrido por hacer quinto trascender ir más allá del intelecto para aprender a inteligir de otra manera se lo voy a explicar hay personas que creen que lo que no se puede explicar desde la razón no existe y eso es falso porque el ser humano tiene muchas maneras de elegir o de comprender la realidad cuando muchas universidades le dicen padre yo soy ateo yo no creo en Dios ¿por qué? porque no hay manera de comprobarlo es porque no ha sido capaz de trascender y pretende explicar a Dios desde la sola razón cuando Dios no cabe en la cabeza porque el puesto de Dios es el corazón cierto que hay cosas en la vida que otro no se explica sí y esas cosas que desde la razón nos explica hay que aprender a trascenderlas para hallarles su sentido ya sea desde lo afectivo o desde la fe trascender sexto trascender para no quedarse en las apadienses es muy fácil que a uno no atrape la apariencia por eso los personas que sean superficiales con mucha facilidad se deben atrapar por la apariencia por la apariencia del que tiene dinero por la apariencia del aspecto físico por la apariencia en fin hay que aprender a trascender de la medida que no nos quedemos en la apariencia y nos demos la pena descubriendo el fondo y la esencia del hombre que tal no casarse con alguien simplemente por la apariencia o por el aspecto físico que tal y no hay nada más que Dios que sentarse a hablar con una persona superficial que solo no sabe hablar de la uña y el rañel uno dice esta persona no sabe hablar de las iluminaciones y de la uña no tiene más argumentos no tiene más contenido no tiene más discurso hay que aprender trascender a trascender la apariencia para ir más allá porque el ser humano no es solo apariencia es más la apariencia se reduce a un porcentaje menor la verdad del ser humano es esencia y lo más lindo del ser humano no se ve hay que descubrir y finalmente siete para trascender y hacerlo a través de la oración miren hermanos cuando ustedes estén pasando por un valle tenebroso es decir por un invierno existencial les pido el favor que hagan un buen rato de oración para que se les despegue la oscuridad de este panorama como la oración es capaz de romper la más densa oscuridad porque nos permite ver no con nuestros ojos sino con los ojos de Dios Jesús sube al monte con Pedro Santiago y Juan y en oración no solo él se transfigura sino que también sus discípulos se transfiguran en la medida en que son capaces de ver al maestro callejero de una manera distinta glorioso divino resucitado y resucitador a Dios la otra y la gloria con Dios y la gloria y la gloria y la gloria con Dios con Dios con Dios y la gloria y la gloria y la gloria